Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Lo más importante es la conciencia, volver a posición anterior. Verónica Locuar, subdirectora médica de la clínica La Unión, afirma que la mayoría de los ingresados son jóvenes. Estos últimos tres días, inclusive ayer, se registraron unos 10 nuevos ingresos el mismo día, lo cual nos llama mucho la atención. La situación se agrava en los centros asistenciales de Santiago, que no cuentan con ventiladores disponibles para la demanda. Al igual que ocurre en la capital, la mayoría de los ingresados con COVID no se habían vacunado. Anteriormente hablábamos de que los pacientes que veíamos más complicados eran pacientes de más de 60 años. Lo que habla de, número uno, la transmisibilidad ahora de este virus y quizás de esta cepa que se piensa que ha llegado al país también. Hoy en el Gran Teatro del Cibao, asistencia de jóvenes que han acudido a ponerse su vacuna contra el COVID-19, supera las de días anteriores. Mucha gente quiere volver a abrazarse, quiere poder volver a salir con normalidad, quieren quitarse la mascarilla. Y si tenemos esta oportunidad, si de pocos países que tienen la oportunidad de tener la vacuna somos nosotros, pues les invito a que se vacunen. Estaba viendo que en muchos sitios ya están poniendo que si usted no tiene caña de vacunación no puede asistir, entonces tenemos que venir aquí a vacunarnos para poder estar tranquilo con la sociedad. Que obedezca a las autoridades, que mantengan el distanciamiento. Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, dijo que aunque no existen las condiciones para iniciar semipresencial, ellos estarán en las aulas. Lo que debe hacerse es concluir el presente año escolar tal y como se inició e iniciar los preparativos para un próximo año escolar que pudiera ser de manera presencial, habiendo resuelto naturalmente todos los problemas que nosotros hemos destacado y de los cuales las autoridades sencillamente no lo han resuelto. Lo único que han resuelto las autoridades educativas es garantizar la vacunación al personal docente y una parte del personal administrativo del centro educativo. Afirman que aunque los profesores y el personal administrativo está vacunado, todavía no se han inmunizado los estudiantes con menos de 17 años. El ministerio lo que está llamando a que el próximo año escolar se ponga en peligro. Lo correcto, lo ideal, lo sensato es seguir como estamos. Pero los niños están vacunados para exponerlos al contagio masivo que es lo que se va a dar en este momento. El niño Henley Thomas, de acuerdo a residentes en Pueblo Nuevo, estaba obsesionado con los celulares. Ella dijo que como que ella los halló guindando, no puedo decirlo yo porque yo no los vi. Y ahí agarramos una pareja de ella, una guagua, y lo montamos en una guagua, lo mandaron a la pista del niño. ¿Pero ya estaba muerto? Parecía muerto, ya estaba frío. El pequeño, dicen los vecinos, reaccionó enojado por la negativa de su madre, por lo que se ahorcó con una soga. Sobre un juego, según tengo entendido, tal vez un juego de un tito, no sé qué es eso, usted me entiende. Pero los padres tenemos que tener más cuidado con los niños, porque se nos están yendo de la mano. Las autoridades investigan el hecho y en el barrio donde vivía la víctima hay consternación. Que la mamá dice que no le quería comprar un celular, dice la gente, muy penoso eso, es lamentable, a la una de la mañana eso. ¿Cómo uno va a pensar que un niño de esa edad va a hacer eso? Bueno, de un adulto se podría pensar, pero ya un niño, eso es algo que, bueno, en la casa, en el frente de la casa de él. El presidente del Popular Club de Pueblo Nuevo reveló que había invitado al menor para que compartiera con sus amiguitos en actividades. Y nosotros la comunidad, cuando se nos pide un niño, el alma se nos rompe porque no podemos saber lo que iba en el futuro ese ser tan importante. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.